Soy un Liderman lleno de sueños por realizar Hola chicos, quiero enviarles un saludo muy grande a todos los Lidermans de Perú y de Ecuador Invitarlos a que participen de todos los medios de comunicación que tenemos preparados para ustedes Los programas, la obra del Liderman, la obra del Vigilante Peruano Que por supuesto es la obra del Vigilante en general para todos los chicos de Ecuador De Lima, de cada una de nuestras ciudades de Perú también Y invitarlos a que sigan compartiéndose a Cultura Liderman las 24 horas del día Porque se lleva con una actitud, se lleva en el pecho Así como lo llevamos cada uno de los que nos encargamos de transferirles a ustedes Ese ánimo, esos valores que hay que poner en práctica cada día Para nosotros, para nuestros hijos, para todos Así que están invitadísimos pues a participar de estos programas Para difundir Cultura Liderman, Corazón Liderman Y yo les quiero enviar un saludo muy especial precisamente por participar en cada una de esas prácticas Un beso para todos que estén teniendo un 2012 excelente Y no se olviden de trazarse esas metas para empezar a trabajar para su cumplimiento Así que cuídense mucho, soy Giselle Collao Y bueno, me pueden encontrar compartiendo con ustedes los domingos Aquí en radiosomnio.com.pe Con la hora del Liderman para el mundo Y de lunes a viernes en la hora del Vigilante en Radio Capital Te puedes ingresar por la web a través de capital.com.pe Nos escuchas igualito que aquí con cámara web, con el chat Y si estás en Lima, 96.7F Un beso grande para todos Cuídense Soy un líder mal Lleno de sueños por realizar